Bueno y las buenas noticias no se pueden dejar pasar en este cierre de mes y es que la comunidad de Naranjales en Río Cuarto cuenta con un camino mejorado que va a beneficiar a cerca de 35 familias. Bueno y la gestión del INDER a través de su departamento de infraestructura logró que la colocación de pasos de alcantarillas y mejoras a la superficie de ruedo fueran una realidad. Los detalles en la siguiente nota. Con una inversión de 84 millones de colones el departamento de infraestructura del INDER logró mejorar 1.7 kilómetros de camino de Naranjales en Río Cuarto. En este momento nos encontramos viendo un proyecto que fue sobre la rehabilitación del camino donde se activaron o se reactivaron los drenajes que existían unos pasos de alcantarilla. El camino consistió en un relastreo y su conformación aparte del bombeo inicialmente que se le dio. El asentamiento se constituyó en el año 1997 se ha llevado a cabo por parte del INDER la prestación de servicios por ejemplo fomento a la producción, crédito rural en su momento. Camino también en su momento tuvo su intervención y actualmente para este año 2023 se reactivó con el relastreo para la producción que existe acá, principalmente piña para beneficiar a unas 35 familias del asentamiento. Esto permite que los productores de la zona puedan sacar más sus productos sin problemas e indirectamente ayuda también a comunidades como Los Ángeles y San Gerardo. Hace tres años que iniciamos la gestión para que nos hicieran algo porque es necesario, bueno, como le digo, para toda la comunidad pero básicamente nosotros tenemos una granjita, avícola y sacamos huevos, huevos de pastoreo, doña Gladys se llama, la granja. Entonces el sacar el huevo por aquí era un tanto difícil. Entonces empezamos, como le digo, gestiones para ver qué obteníamos y gracias a Dios y en buena hora. Por estos trabajos se ven beneficiados cerca de 150 personas habitantes de la comunidad, incluyendo niños, adultos y adultos mayores. Informo para Noticias Telediario, Steven Barahona.